Continuamos haciendo costos unitarios, vamos a tratar de agilizar el procedimiento Lo que queremos es tener la información referente Ustedes tendrían que tomar en referencia los costos unitarios de algún proyecto De algún texto que les pueda guiar para poder hacer este tipo de análisis Nosotros vamos a tomar algunos, o vamos a trabajar con algunos, pero de manera referencial En el caso de corte con material suelto, con maquinaria, voy a utilizar una motoniveladora El recurso va a ser 135 caballos de fuerza Voy a añadir otro recurso, va a ser PO Voy a añadir operario, para que me pueda de repente apoyar con el tema de niveles Participación, participación va a ser menor del operario Pueden necesitar un topógrafo El topógrafo puede ser por mes o ni hora sombra Cualquiera de las dos es válida, siempre y cuando ustedes conozcan el costo correspondiente Y cuánto es su participación, de todo el mes, qué participación hacen para hacer un metro público Ya para hacer corte también se utiliza Para hacer corte y para tomar guías podemos utilizar yeso Yeso por kilogramos Y esos van a ser los recursos que voy a emplear Rendimiento, lo voy a considerar Vamos a hacer con esto, 150 metros cúbicos por día Y empiezo a completar las características que me faltan Por ejemplo operario La participación del operario, en el caso de... Va a ser mínima la participación, vamos a poner un 10% de toda la hora Ahí ustedes tienen la cantidad en horas hombre Esta es la cantidad de su participación del operario Con este rendimiento de 150 El peón, lo vamos a considerar cuadrilla 1 Topógrafo 1 Bueno, el yeso no va a tener cuadrilla Pero si tiene cantidad Qué cantidad, cuántos kilos se utiliza por metro cúbico Vamos a poner un aproximado de... Se puede hacer .15 O sea, 150 gramos por cada metro cúbico que hago Algo referencial Tengo que cortar 200 metros cúbicos Yo sé que en esos 200 metros cúbicos voy a gastar... 60 kilos de yeso Yo calculo... Hago la división, ¿no? Un aproximado de 200 metros cúbicos Entre 60 Me saldría 3 y tanto Un ejemplo así, muy sencillo Para que ustedes puedan Determinar la cantidad aproximada Es un aprox Lo que sí va a ser importante aquí El aprox Porque en sí, de repente En ese metro cúbico No se... Este yeso solo se utiliza para... Ustedes han visto Para ubicar puntos Para hacer el corte Para poder determinar cuál es El nivel de rasante En el caso de un pavimento No se olviden En la primera capa De que está hecha Un pavimento rígido ¿Qué lleva? La subbase La base ¿Qué material tiene la subbase? Over ¿Sí? ¿Qué tamaño es el over? Una piedra de... ¿Cuántas puladas? Puede ser de 2 o de 3 puladas En ese ram Over Son piedras de... Mediano tamaño ¿No? Más pequeñas que la de mediano Luego viene la firmada La firmada es una mezcla de... Tierra Y piedra ¿No? Para generar un ligazón ¿No? Y luego viene En el capa de rodaje Para irme ¿No? ¿Por qué razón La subbase Es Over O puede ser también Pidra chancada ¿Para qué? Para poder Drenar Sin perjudicar La estructura Del pavimento ¿No? ¿Y por qué La base Tiene Firmado Para que pueda Transmitir uniformemente La carga Que va a resistir El pavimento ¿No? Lo va a distribuir Uniformemente Son 3 capas Aquí en la ciudad De Jaén Se trabaja 20, 20 Y 20 La mayoría De pavimentos Que ustedes ven aquí Trabaja 20, 20, 20 20 de over 20 de firmado Y 20 de pavimento En vías De gran importancia Como la mezcla De un muro De repente Incremente ¿No? Puede ser 30 O dependiendo El análisis Del pavimento Que se tenga Aquí Entonces aquí Tenemos Operario Peón Topógrafo Y esa va a ser La partida ¿No? En nuestro caso Por cada metro cúbico Estoy considerando 10 soles 69 ¿No? Considerando Un rendimiento De 150 metros cúbicos Por día Utilizando Una motoniveladora ¿Sí? Una motoniveladora Recuerden La motoniveladora ¿Qué tiene? ¿Qué tiene adelante La motoniveladora? Una cuchilla ¿Verdad? Sí ¿Sí? ¿Cuándo Ustedes van a utilizar Otro equipo Otra maquinaria pesada Con el tema material? ¿Cuándo utilizan? Para eliminar Materiales Para eliminar ¿Sí? La rep Imagínense ustedes Una calle Que todavía No está aperturada ¿Qué utilizan? ¿Tendrían que utilizar Una motoniveladora? Un tractor De orugas ¿Ok? Entonces va a depender Del tipo de pavimento Que tengan que trabajar Si ya la vía Por ejemplo Yo tengo una vía Que ya se está transitando Esa vía De repente No requiere Hacer el equipo De orugas Para hacer la apertura De la vía De la trocha Si no Directamente Va a entrar Con Una motoniveladora ¿Está? Vamos a dejar Esta partida De esta manera Cerramos Vamos a Conformación De terraplenes No tenemos nada En conformación ¿Qué necesitamos Para conformar Un terraplén? Lo que les acabo de decir ¿Qué es un terraplén? Una capa Uniforme En este caso Voy a requerir Para el terraplén Afirmado Buscamos Afirmado No hay afirmado No hay afirmado Puede ser un material De reír Material granular Para su base Material En este caso Puedo utilizar De repente O reemplazar Con un material Granular Para relleno O para base Podría Reemplazar Un material Granular Y mezclarlo Dependiendo Del tipo De pavimento El tipo De diseño Y pavimento Que yo voy a requerir Voy a considerar Voy a conciliar De material granular Voy a completar Para conformar El terraplén Necesariamente El operario Para que pueda Dejir las labores Aquí vamos a participar Equipo pesado Cargador frontal Cuando ustedes tengan Que colocar Los insumos No se recomienda Que vayan marcas ¿Sí? Cuando ustedes vengan Es una marca Acá perfila Esta también es una marca Y hay un número De marcas Para el tema De maquinaria pesada ¿Está? John Deere Otra marca Que conozcan John Deere es una Hay otra Con Maxu ¿No? ¿Han escuchado Con Maxu? También es maquinaria pesada Cat La catapila O sea El equipo No se llama Nosotros le llamamos Catapila Comúnmente Llamamos catapila Pero es un nombre O marca El producto ¿Sí? ¿Otra? Hay otra Que se reconoce Con Tiene color verde Toda la maquinaria es verde Muchos Muy pocos Muy pocos Voy a llegar acá Green Comaxu es otra Japonesa ¿No? Hay un sinnúmero Ustedes buscan Las empresas Que venden Este producto Van a haber Un sinnúmero De maquinaria Hombres A nivel internacional Hay equipos Hay maquinaria Que de repente Al Perú no llega Por ejemplo Las mototraías Es una especie Es una especie De ¿Cómo le digo? De Un material Como una especie De rastrillo gigante ¿Sí? Para poder Excavar Por ejemplo Rodillos También se utilizan Aquí Rodillos visos ¿Han escuchado El rodillo Pate cabra? Sí Un rodillo Que sobresale Unas patitas Para generar Mayor compactación Hay rodillos Neumáticos Para Utilizarlo En el pavimento Caliente ¿Sí? Se pasa Varias veces Pavimento caliente Rodillo neumático O sea Si fuera una llanta ¿Sí? Y también La maquinaria pesada Tiene dos características Hay con orugas Y hay con neumáticos ¿Sí? Orugas Tiene mayor potencia Mayor fuerza Para hacer corte Para abrir una trocha Y el neumático Bueno Tiene mayor ventaja En menor potencia En menor cantidad De caballeros de corta Y esas son algunas características Que ustedes van a encontrar Cargador sobre llanto Significa que sea normal ¿No? Y nos está indicando 125 a 135 HP Es caballeros de fuerza En ingleses ¿No? Y la capacidad De la cuchara también Está indicando 3.5 yardas cubit ¿Cuánto es una yarda? Para que puedan hacer conversión Tienen que conocer ¿Cuánto? 3 pies ¿Sí? 3 pies al cubo Ustedes van a tener Esa cantidad Para que puedan medir El tema De la cuchara Que van a emplear Pero para que ustedes Puedan colocar Este tipo de maquinaria Que tienen que hacer primero Hacer cotizaciones En la zona ¿Sí? Si no hay en la zona Y ustedes recomiendan O buscan un producto Que de repente No existe aquí Pero Entonces van a dificultar El trabajo ¿Qué va a hacer El contratista? Va a tener que buscar Un equipo Que tenga condiciones parecidas En cuanto a capacidad En cuanto a potencia En cuanto a capacidad De la cuchara Para que pueda generar El mismo trabajo ¿Sí? Esto se hace un análisis ¿No bien? En cuanto al rendimiento El tiempo del proceso ¿No? Porque la El cargador frontal Por ejemplo Tiene un tiempo Para levantar la cuchara Cargar Bajar la cuchara Desplazarse Y volver A dejar en el volquete Todo es un ciclo Y toma Bueno Aparentemente Se ve como segundos Pero En algunos casos Van a haber Tiempos muertos O sea Tiempos muertos Significa que La maquinaria Va a estar prendida Pero no va a estar Dando funcionamiento Un cargador Y no tengo volquete O sea Yo tengo el material Pero el volquete Tiene que ir 20 minutos Hasta volver 20 o 40 Y solo tengo Tres volquetes Y yo el trabajo Me lo hago En 2 minutos Y medio O sea 7 y medio Puedo abastecer A 3 A 3 cargadores A 3 volquetes Perdón ¿Ok? Con 7 minutos Y medio Abastejo Y los otros La diferencia Entre 40 Menos 7 Es un tipo muerto Que también Tenemos que tratar De evitar ¿Qué puedo hacer? O consigo Un cargador De menor capacidad De cuchara O traigo Mayor cantidad De volquetes ¿Ok? Con esa finalidad Para evitar El sistema El vehículo Mientras más grande No se olvide Mayor cantidad De uso De combustible ¿Si? Así esté parado La máquina Está prendida Y consume combustible Menos Menor cantidad Que como si tuviera Un consumamiento Pero Al menos De consumo De combustible Ya Vamos a Bueno Aquí le voy a incluir Un cargador Voy a incluir Este cargador Sobre llantas ¿No? Cargador Sobre llantas 125 Tengo operario Material ¿Qué más ¿Qué más puedo Requerir aquí? Bueno Voy a requerir Un bolquetes Voy a buscar Bolquetes Bueno No hay bolquetes Otra Sinónimo Camiones En todo caso Si no hay bolquetes Ustedes pueden crear Un camión Un camión Bolquete Horas Si no lo encuentran Con un nombre Definido dentro De su base de datos Ustedes pueden buscar Un nombre alternativo O en todo caso Creen Para que ustedes Definan Cuáles son Los nombres Correctos Dentro de las partidas De los recursos Ustedes tendrían Que buscar Fichas técnicas Si De Comatsu De Caterpillar De las diferentes Empresas Que lanzan al mercado Su maquinaria pesada Y en base a eso También ustedes Definen Cuál es el rendimiento La cantidad De combustible Que hace uso Y en base a eso Ustedes Tendrían que hacer El análisis Para poder Hacer la recomendación Dentro del proyecto ¿No? Camión Bolquete De la sombra Pero aquí no me dice Nada Respecto a la capacidad Del camión ¿No? Yo también podría Definir algunas Algunas condiciones De capacidad Por ejemplo ¿No? 10 cubos 15 cubos ¿Ya? Entonces También hay que tener en cuenta De repente ustedes Como empresa Pueden tener Diferentes Maquinaria Pueden tener 10 cubos Vehículos con 10 O con 8 O con 15 cubos ¿No? En la carretera Muchos yo sé que Han visto la carretera Cepotervo Todavía se viene trabajando Hay camiones De gran capacidad ¿Cuántos cubos Pienden que tú? Oh ¿Y saben? ¿Cuántos cubos? 15 cubos ¿No? Hay uno de 15 Y uno de 18 cubos ¿Ya? Son tremendos Tremendos vehículos Que ¿No? Muchos de estos De estos vehículos También se utilizan En minería El vehículo Más grande Existente En el mundo Que se utiliza En minería Para transportar El camión Puede tener La capacidad De 245 toneladas De capacidad El más grande Que hoy en día Existe ¿Ya? Estos son todos Los recursos Que voy a emplear Para mi metrado Cuando tengo Metros cúbicos Un aproximado Puede ser 250 metros cúbicos Al día Para generar Mis terraplenes Ah no Pero me da Acá mi rendimiento ¿No? Me da mi rendimiento Entonces directamente Yo pongo 920 Lo único Que tendría Que hacer Aquí Es la Operario Su participación Va a ser Vamos a suponer Que es solo El 20% En el caso De la cuadrilla Ahí está Su participación O sea La cantidad De horas Hombre Que va a requerir El operario Para hacer Un metro cúbico De terraplén No es mínimo ¿No? Pero también Considérenle Material granular ¿Cuánto de material granular? Bueno Considéren que Existe un esponjamiento ¿No? Material No tiene cuadrilla Hay un esponjamiento Dependiendo del material Vamos a ponerle 1.35 Para Siempre Lo que Siempre buscan Ustedes en obra Que les sobre No que les falte ¿Sí? Eso es lo que Pero tampoco Que les sobre mucho Hay que llevar Un control Acercarnos A lo más próximo A lo real El cargador Bueno Lo vamos a considerar Uno Porque voy a pagar Por De toda esa Esta va a ser Su participación Un cargador Un cargador Con llantas Un cargador Puede estar 120 Dependiendo de su capacidad ¿No? Puede variar Lo que Este 90 soles Material Metro cúbico Granular No Esto Dependiendo Metro cúbico Puede estar Entre 3 Y 5 Soles Vamos a ponerle 5 soles No puede ser Menos De repente Ustedes encuentran Una cantera O adquieren Una cantera Que es lo más usual Que ustedes van a ver En este tipo De O en todo caso Compran ¿No? O de repente Compran El costo Incrementaría O si compramos Si estamos en la zona urbana Podríamos considerar Que incrementa No sé También les venden afirmado ¿No? Ustedes se van a una chancadora Les venden el afirmado Puede ser 20 Y 30 soles Hay una chancadora En el cruce Bellavista Es una de Shanango Que le pertenece A Comercio y Compañía ¿Sí? Lo requejo Arenera Jaén Se llama Creo que le vende Entre 20 30 soles Vamos a ponerle 25 soles Para acercarnos Más a lo real Ese es el costo Por metro cúbico Incluyendo Todos los Los recursos Ok Vamos con el perfilado Para perfilar ¿Qué tipo de herramientas Van a utilizar? ¿Qué tipo de equipo? Perfilar Cortar Les dije antes Motoniveladora ¿Sí? El perfilado Van a utilizar Una motoniveladora Vamos a utilizar La misma motoniveladora ¿Qué más requiero? Necesito compactar Si ustedes ven Compactación De su restante ¿Qué utilizo Para compactar? Compacto Saltarillo En este caso Por la cantidad Voy a utilizar Un rodillo ¿Sí? Neumático O liso Ahí está Rodillo liso Vibratorio Autopropulsado Que puede ser De uno Yo tengo ¿No? Ustedes han visto Rodillo de diferentes dimensiones Que en base de la dimensión Que se define su peso ¿No? En este caso Si yo no conozco De repente Las características No le detallo Porque ¿Ya? Pero va a ser importante Que ustedes busquen Fichas técnicas Para poder Adecuar A su rendimiento Por ejemplo ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer De manera De manera De ejemplo Para que Tomen referencia Y poder avanzar ¿Ya? Voy a utilizar Rodillo liso Vibratorio Es el rodillo Metálico ¿No? Va desplazándose Y va generando Vibración Para poder Generar La compactación Correspondiente El rodillo También trabaja No se olviden En capas ¿Ok? Lo recomendable Es que sea En capas Entre 30 Hasta 50 60 centímetros Ya si ustedes Hacen capas De mayor espesor La compactación No va a ser la adecuada Aparte La compactación Ustedes han visto Que se necesita Para compactar Agua Le podríamos incluir Y si ya lo incluimos En una partida Como el agua total Para el ahoga Un global Ya no lo incluimos Aquí ¿Sí? Igual que en el concreto Han visto que Si ya aparece La partida Agua para construcción Separado Ya no lo incluyo Dentro de las partidas ¿Ya? Entonces tengo Rodillo vibratorio ¿Qué más necesito? Para perfilar De repente Me tengo que ayudar Con peones Los peones Que utilizan Herramientas manuales Voy a poner Un porcentaje De herramientas manuales Ahí está Herramientas manuales O porcentaje De desgaste De herramientas manuales Está bien Podría ir así Herramientas manuales Directamente O Porcentaje De desgaste De herramientas manuales También es válido ¿Qué más puedo requerir aquí? Perfilado Motoniveladora Rodillo Peones Creo que eso es lo más ¿No? Algo que se Perfilar Vamos a considerar En este caso Estos cuatro recursos Ah, me faltó el agua Lo voy a considerar El agua acá ¿Ya? Y cuando ustedes Consideren agua O cuando trabajen Con agua No se olviden Que el agua No se almacena sola Para yo tener agua ¿Qué tengo que tener? Una conexión Tengo que tener manguera Tengo que tener el tanque O traer una cisterna ¿Sí? Podría considerar De repente Una cisterna ¿Sí? Entonces Voy a considerar El agua Puedo considerarla Por litro La puedo Metro cúbico Agua puesta en obra Metro cúbico ¿Listo? Lo que se maneja Usualmente En el caso Del agua puesta en obra Cinco soles de cubo Pero todavía no puede ¿Sí? Ya puede Pueden usar Y voy a considerar Una cisterna Ya que Tengo agua Cisterna Hay una cisterna De emulsión Y agua Voy a crear Esta partida ¿No? Se refiere A la emulsión asfáltica ¿No? En este caso Voy a crear Otra partida Que se dice cisterna Para transporte de agua ¿De dónde tengo que traer El agua para Hacer uso Dentro de la construcción ¿De dónde extraigo? ¿De río? ¿De dónde extrae La cisterna De la municipalidad Para llevar agua A las plantas De los ríos ¿No? Básicamente Va a ser un lugar Donde pueda acceder Un ojo de agua Una naciente de agua Eso es donde va Pero tiene que haber Habido previamente Un análisis De la calidad de agua Para poder garantizar Que el agua Es apta Para este tipo de trabajo Bueno En el caso De compactación No se tiene muy en cuenta Esto Pero Podría influir Por repente Agua turbia No dificulten Este tipo Ustedes van a ver Que las plantas Que se ríen Llevan agua turbia Es agua 100% No es como El agua potable Es diferente Cisterna para transporte De agua Ahora máquina Tengo el índice Tengo la unidad Listo Adicional Espero que aparezca Cisterna para transporte De agua Ya la tengo Ahora hombre Voy a poner rendimiento Bueno El perfilado Y compactado Se puede hacer Más o menos Al día Dependiendo de los equipos Un aprox De 180 metros Cuadrados Por el uso De equipo Aquí Peón De repente Tengo que utilizar Dos peones La cuadrilla Ahí ya me aparece La cantidad Ahora Agua puesta Agua puesta en obra Para un metro Para hacer un metro cuadrado De repente No requiera tanta ¿No? Para un metro cuadrado De Perfilado De compactación De compactación De rasante No sé De repente Puedo utilizar Del metro cúbico No se vayan a Aguilar litros Le voy a poner 1200 190 litros Cambia las unidades Y al momento De multiplicar Me sale El llevadísimo El monte Aquí le voy a Considerar Agua Le voy a Considerar Un No 200 litros ¿Ya? O sea 0.2 metros cúbicos Para Cada metro Para cada metro cuadrado Que hago de ¿Ya? Incluyendo que el agua Se va a regar Y el costo del agua Le voy a considerar 5 soles Agua puesta en obra Herramientas manuales Le voy a considerar 5 Acá le indico Solo 5 Esto que me está indicando 5% De la mano de obra O sea ¿Cuál es mano de obra? Vamos a ver acá El peón, ¿no? O sea Lo que aparece aquí 0.62 Es Todo lo que es mano de obra En este caso Solo peón Solo peón En este caso ¿No? 5% Saca 5 ¿Sí? 5 por 1 sobre 100 Por punto 62 Ahí está Punto 0.3 3 centímetros Que aparentemente Es Poco Pero al momento De tener toda la cantidad Todo el metrador Es que hace un costo considerable Rodillo Voy a considerar 1 Porque voy a pagar Por toda la hora Si usted Sin trabajar Sin trabajar Preparado Motoniveladora Un rodillo liso Debe estar algo de 130 Adelante Una cisterna Una cisterna De menos Una cisterna Consideran de 90 soles Como un camión ¿Sí? Son costos de alquilera Costos de alquiler Tomen en cuenta Que son horas ¿Sí? Cuando ustedes alquilan Maquinaria pesada Les cobran así De repente Ustedes quieren hacer Una limpieza De una calle Siempre le van a cobrar Montos En el caso de equipo Pesado Siempre son montos Superiores a 100 soles Siempre ¿No? Porque El costo Mayor a 100 soles Está incluyendo El pago Por los servicios Del chofer El operador De la maquinaria pesada Vamos Vamos con Eliminación Material excedente Para eliminar ¿Qué necesito? ¿Qué necesito Para eliminar? Cargador Volquete Muy bien Pero tengo Cambio un volquete ¿No? Ahí me parece Un volquete De repente Yo conozco Que son de 10 O los equipos Que se tiene Voy a conceder De 15 Cambio un volquete De 15 En su capacidad ¿Qué más requiero Para eliminar? ¿Sí? ¿De dónde es eso? Cuando ustedes Eliminan No solo es Cargar ¿Sí? Sino que también Tienen que dejar Así como queda ¿Sí? O sea Van a hacer Una especie De pieza Y uniformizar Todo el De repente De repente Ustedes hacen Excavación O sacan material Nuevamente Se queda Conformando Un terraplén Y se bota En el caso De De obras 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 de edificación 50 metros Fuera de la obra Alrededor En cuenta Que esté 50 metros Alrededor Fuera Más Y cuando Son Obras Viales Se recomienda Que sea Un kilómetro Alrededor El mínimo Es un kilómetro Si es más Mejor También se tiene Que hacer Un reconocimiento De los Botaderos ¿No? Donde se elimina El material Excedente Si le llaman Botaderos ¿Qué más tenemos? Bueno Voy a considerar El operario Para que pueda Guiar el trabajo Del operador Pueda reconocer Puedo tener Un peón Para que pueda Ayudar De repente Con materiales Más pequeños O poder Acumular Y la máquina Pueda cargar ¿No? Si hay peón Bueno Necesariamente Aparece Herramientas manuales Bueno Eliminación Al día Y vamos a considerar 500 500 Metros cúbicos Al día Es su rendimiento Cuadría Punto 2 Con 1 Herramientas manuales No tienen cuadría Directamente 5 Eso está representado 5% 5% De punto 15 Cargador frontal Cantidad Cuadría 1 5% 5% Cargador frontal 5% 120 Listo ya tengo eliminación del material la partida de eliminación voy con subbase voy sin dar recurso ahí hice la subbase la subbase es over vamos a confiar piedra mediana piedra mediana piedra mediana que más requieren necesitan cargador para transportar necesitan operario veo si me dice que el factor de compactación es 120 significa que hay 20% más por el tema de cojamiento a pesar que es piedra vamos a juntar 1 ahora ya vamos a ponerle también punto 2 aquí veo 1 de repente puede haber 2 peones 3 peones pero aquí lo que va a cambiar es la cantidad por la piedra bueno si yo voy a necesitar para un metro cúbico para un metro cuadrado si la capa es 20 más o menos son 5 por cada un cubo hace 5 metros cuadrados más o menos si es 20 no la capa pero si es 1.20 vamos a requerir 200.2 más .2 más de 20% algo de .24 .25 vamos a considerar recuerden si la capa es de 20 yo tengo un metro cúbico ¿cuántas capas de 20 puedo generar? ¿cuántas capas de 20 con un metro cuadrado? imagínense un cubo del lado 1 y tienen cuántas capas de 20 podría generar para hacer metro cuadrado 5 ¿sí? o sea quiere decir que con un metro cúbico yo hago ¿cuánto? 5 metros cuadrados pero hay un factor de compactación o sea 20% más a ese .2 le voy a multiplicar por 20 más ¿cuánto me da? .2 por 1.2 ¿cuánto da? .2 ¿ya? por 1.2 .24 bueno yo le he redondeado a .25 ¿no? .25 es de ahí donde sale esta piedra mediana que le he considerado piedra mediana bueno el cubo debe estar algo de 35 o 40 soles bueno miren que cargador ya me puso el precio porque ya le he tomado en partidas anteriores no hay problema ahí mi rendimiento bueno sí 900 metros cuadrados son metros cuadrados significa ¿cuántos metros cúbicos? debería entre 5 ¿no? si las capas son de 20 considerando la capa de 20 ¿cuántos serían? vamos a ver calculadora son 900 son 5 son 180 ¿no? 180 metros cúbicos al día un aprox listo ahora tenemos encofrado y desencofrado el pavimento rígido ¿qué necesitamos para encofrado? bueno obvio ¿no? madera ¿qué madera van a recomendar ustedes? tornillo ¿y cuál es la que se utiliza en la zona? cedro no en la zona no se utiliza aquí en la zona aquí en obra no se utiliza tornillo romerillo romerillo no madera blanca madera blanca es la que se utiliza ¿sí? es una madera dura es difícil de no sé si se han difícil de de ingresar el clavo pero es resistente a la deformación esa es otra característica importante si ustedes creen conveniente pueden utilizar a ver de repente madera blanca ¿sí? bueno madera andamiazo madera capirona el cedro no 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 se utiliza pino pino también me parece que algunos se utilizan ¿cómo? el cedro ah bueno si la madera ¿has escuchado la madera balsa? sí muy frágil al momento en algunos casos pero lo vamos a considerar en este caso la vamos a considerar madera tornillo es la que se recomienda es un poquito cara la tornillo por pie cuadrado les cobran algo de 5 6 soles dependiendo donde la quieran porque pueden comprar por cantidad de pie cuadrados por 3.50 vamos a considerarle siempre la madera viene de una dimensión el espesor siempre viene en unidades de pulgadas y el largo viene en pies ¿sí? cuando ustedes tengan que hacer metrado de madera van a tener las tres dimensiones dos con pulgadas o sea la sección en pulgadas y el largo aparece en pies y eso ustedes multiplican la base por la altura entre 12 van a tener los pie cuadrados pie cuadrados no es pie cúbicos y la cantidad de pie cuadrados que ustedes van a emplear en la tabla siempre la tabla de incorporado te da una pulgada de espesor o uno y medio siempre ¿sí? de madera ya si ustedes utilizan de repente esas planchas que son de T-Play o son de cartón prensado o paneles se llama dos paneles cambiarían las dimensiones aquí le voy a la madera tornillo ¿qué más necesito? aquí se detalla todos los los insumos ¿no? necesito madera necesito ¿qué necesito? clavos clavos ¿de cuánto? mínimo dos si el espesor ustedes tienen que amarrar con otra madera mínimo dos o sea van a trabajar con dos y medio de repente trabajan con tres y dependiendo de repente tienen ¿vieron ustedes cuando se colocaban los listones o los barrotes para fijar el incorporado de la loza ¿no? el listón que era la madera que iba a colocarse este clavo tiene que tener una mayor dimensión puede ser de tres y en algunos casos hasta de cuatro pero en menor cantidad de tu uso vamos a considerarle eh he considerado dos y medio tres y cuatro dependiendo ¿no? podría darse el caso también voy a requerir para los encofrados siempre con que se ajusta con que se fija alambre puede emplear el ocho también se trabaja con alambre negro recocido número ocho que es conocido como alambrón o también el número dieciséis el alambre de mar también para fijar para ¿qué otros recursos pueden utilizar encofrado? muy bien un desmoldante ¿no? desmoldador para encofrados le venden en galones o que pueden reemplazar o lo que se utiliza el aceite quemado no se recomienda porque mancha el concreto el petróleo sería el aceite quemado es más barato que el petróleo pero yo le recomendaría el petróleo que es más limpio la madera también tiene que tener en cuenta que para que tenga mayor durabilidad la madera ¿cuántas veces pueden utilizarla? ¿cuántas? entre seis a ocho veces dependiendo de la madera ¿sí? dependiendo de la madera pero si utilizan encofrado metálico es más caro pero siempre cuando ustedes manden a hacer porque ustedes de repente en alguna obra tengan que mandar o son contratistas tienen que mandar a hacer sus encofrados porque lo van a utilizar el fenólico ¿verdad? el fenólico es el desmoldante ¿verdad? ah ya fenólico ¿así se llama? ¿fenólico? fenólico pero no necesita un aditivo para que se pegue pero me parece que es un aditivo fenólico ¿no? es el material así así pero de repente es un material que se adhirió al encofrado al panel para que no se pegue y ya no se utiliza desmoldante o si le ponen petróleo o aceite ¿le ponen petróleo? ¿no le ponen nada? bueno mejor habría que investigar el fenólico ¿no? ha quedado pendiente entonces podría utilizar desmoldante para el encofrado o podría utilizar dependiendo del tipo de producto que pueda utilizar en algunas empresas ya no les permiten utilizar no una obra grande de repente ni les permiten utilizar petróleo ¿sí? ahora en día también ustedes tengan en cuenta que los productos combustibles por ejemplo el 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 aguarrás estos productos ya no se pueden transportar en grandes volúmenes están prohibidos ¿sí? por el tema de ser de ser productos que se emplean para la producción de de pasta básica ¿sí? o sea ustedes van a comprar una camionada de aguarrás no le van a permitir tienen que sacar permisos ¿no? ahora se ha hecho un tanto más más cuidadoso en aguarrás transporte de petróleo sin 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 tener las guías las guías de remisión ¿no? entonces está prohibido eso ahora de repente ¿para qué necesitarían ustedes a aguarrás una gran cantidad? a pintar o tinner o tinner tinner tampoco pueden transportar pero de repente tienen que pintar todo con con elmalte ¿ya? tienen que sacar permisos o buscar un producto que pueda brindar las mismas características listo ¿cómo? un escantillo es como un instrumento que se utiliza para fijar la dimensión ¿sí? los escantillones son como guías ¿sí? ¿qué pasa cuando usted el escantillón también se coloca cuando va a asistar ladrillo ¿sí? el escantillón ustedes marcan en la regla metálica de aluminio perdón y empiezan a dejar los niveles que van a colocar a la altura de ladrillo o sea pintan la regla metálica y ustedes cuando tiran por él tienen que quedar justo en ese nivel un escantillón sirve como una guía pero cuando van a vaciar de repente un sobrecimiento ustedes han visto que le ponen un trozo de tubo para que mantenga el ancho adecuado es un escantillón ¿no? ¿ustedes han escuchado el término de los llorones? ¿para qué se utilizan? ¿en el muro? sí, exacto para drenaje ¿no? de repente yo hago un muro un muro de hago un muro ¿no? y vamos a poner que hago una cimentación que sobresale por encima del nivel de terreno natural 50 centímetros ¿sí? y encierro todo ¿qué pasaría si llega la lluvia y se acumula de agua? se va a empezar se va a llenar ¿no? se va a acumular el agua yo no quiero que se acumule tengo que buscar que drene que salga se utilizan los llorones los llorones son tuberías que cruzan la estructura ¿qué se utilizan? es el caso muy parecido a lo que ustedes me indican del escantillón el escantillón es como una guía para poder medir o indicar que la la madera en el encofrado no se abra demasiado o no se cierre también a veces cuando no está muy bien fijado el tema del alambre se abre el concreto siempre tiende a abrir porque genera un empuje o también le dejaron muy reducido el ladrillo es de 14 y ustedes tienen 12 ya un pedazo de ladrillo va a quedar fuera ¿sí? por eso se controla muy bien ¿verdad? en el tema de encofrado también se verifica la verticalidad ¿cómo van a verificar la verticalidad? con la plomada ¿qué más? ¿con qué más? con un nivel nivel de vano ¿con qué más pueden utilizar? ¿ok? manguera de agua ¿alguien falta? todo manguera de agua también es un diámetro de un cuarto transparente y se analiza con el principio de los vasos comunicanos ¿verdad? tenemos encofrado el pavimento rígido tengo alambre clavos demoledor madera que aquí sí participan los operarios ¿no? operarios peones también para que el peón por ejemplo el operario le indica tú vas a cortar la madera de esta dimensión y el peón va a ser corto ¿no? ¿a quién más vamos a ampliar aquí? ¿qué es otro recurso? tengo clavos tengo alambre herramientas manuales muy bien herramientas para bañil para cañil bueno en este caso no tiramos todo también de repente si ustedes quieren obtener niveles podrían participar ¿sí? como van a sacar niveles topógrafo ¿no? ustedes vieron que había un topógrafo ese día ¿quién más puede participar aquí? clavos bueno creo que aquí empezamos a completar toda la información todo el dato de ¿cuántos metros cuadrados se pueden cobrar al día? ¿sí? ¿tienes idea? metros cuadrados ¿no? porque aquí está en pie cuadrados la tabla pero vamos a tener que hacer conversión bueno aproximadamente el día dependiendo de la cuadría vamos a conseguir una cuadría de dos peones no puede ser cuatro peones cuatro peones dos operarios al día podríamos tener un rendimiento de ochenta o menos a ver a ver la tabla trae veinte los paños tres cincuenta cuatro metros no punto dos por cuatro 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 entre cinco debe ser ochenta metros cuadrados si más o menos si más o menos al día deben hacer algo de treinta si treinta metros cuadrados el operario le voy a considerar dos dos peón dos topógrafo uno alambre en kilos para un metro cuadrado una cantidad mínima puede ser cien gramos algo referencial el recocido aquí si puedo utilizar de repente un cuarto por cada metro cuadrado para poder fijar vienen trenzados se amarra se fija clavos de cabeza por metro cuadrado cuántos kilos por si puede ser un cuarto de 200 gramos de cabeza se utiliza menos puede ser 150 gramos galones para un metro cuadrado cuánto bueno aproximadamente puedo utilizar a ver metro cuadrado para una tabla que trae casi cua punto cuatro metros cuadrados podría ser algo de punto cero cinco madera tornillo un metro cuadrado a pie cuadrado cuánto aproximadamente cuántos pie cuadrados hay en un metro cuadrado que tiene que hacer que tiene que hacer conversión me parece a ver si me ayudan a verificar esto 35 pies cuadrados es metro cuadrado puede pueden tener su calculadora o sus aplicaciones esto tiene para convertir también vamos a convertir área vamos a buscar área pie cuadrado a metro cuadrado acá le voy a número uno vale revés metro cuadrado de aquí pie cuadrado valor uno a no once si aproximadamente aproximadamente once pie cúbicos once pie cuadrado un metro cuadrado tiene aproximadamente once redondean herramientas cinco por ciento y empiezo a completar los costos el alambre negro recocido más o menos oscila entre 3.50 4 soles ponle 4 esto debe subir un poquito más clavos está entre 3.50 3.80 vamos a ponerle todos los clavos 4 el desmoldante está luego de 40 soles por galón madera tornillo depende del producto madera tornillo el pie cuadrado 4.50 puede estar puede estar entre 3.50 hasta 6.00 no dinero entonces ya tengo el costo por metro cuadrado incluyendo todos los recursos lo voy con el concreto 2.80 para pavimentos aquí esto ya es muy conocido para hacer concreto que necesitamos cemento no recuerden que no le tienen que poner marcas atlas es nombre de un producto andino es nombre de un producto o sea en todo caso tengan que ponerle cemento porta o en todo caso crear una el cemento rojo es un cemento ico voy a duplicar es un cemento parecido al ico en la parte posterior se ve es un ico es un mejorado compuesto si vean que no aparece marca portlan no es un marca portlan es la atribución a este tipo de cemento porque existe cemento asfáltico existe cemento pvc es el que ustedes vean pero cada el que pega la tubería es el cemento pvc hay cemento blanco para acabados en tema de baños pero tener cemento hasta cemento eico el que voy a emplear o voy a utilizar realmente cemento tipo 1 voy a utilizar arena piedra chancada en caso de pavimento se trabaja con 3 cuartos es lo recomendable agua porque no me considero la partida agua voy a trabajar el agua en metros cúbicos agua pues en obra necesito operarios necesito peón herramientas manuales mezcladora mezcladora de dioses pvc de 23 caballos de fuerza voy a trabajar con esto mezcladora es una loza necesito vibrador vibrador de concreto vibrador de concreto de 4 hp de 4 caballos de fuerza y el diámetro es de este que aparece en pulgadas 1.25 es el diámetro de la manguera ya se registró ahora llevo todos mis insumos perario peón al día un concreto 280 el rendimiento va a ser parecido en un tipo de concreto pero más o menos voy a hacer de repente 6 cubos al día la participación de operarios los operarios 6 peones piedra chancada ¿alguien sabe cuánto de piedra chancada requiero para hacer un cubo? de concreto le ponemos algo referencial .65 arena .58 .60 agua necesitamos entre 180 a 200 litros de agua 190 litros cemento es un concreto 280 para hacer un cemento 210 para hacer un concreto 210 necesitamos 8.5 bolsas más o menos si subimos 35 más una bolsa más más o menos vamos a 280 y llegamos a 2 bolsas más sería 10.5 para hacer un concreto 210 herramientas bueno después de herramientas de escritorio hay que borrar para borrar selecciona clic derecho eliminar y voy a llamar herramientas herramientas manuales está aquí herramientas manuales 5% directamente ahí está el 5% ¿de dónde sale este 90? está de la suma de operario y peón vibrador de concreto vamos a tener cantidad vibrador de concreto 4 HP aquí 1 vibrador la hora ponele 5 por 8 40 5 soles mezcladora 80 3 8 10 soles tenemos piedra chancada de 3 cuartos piedra debe estar algo de 40 soles 45 arena por ahí está bien cemento 25 ahí está el cemento ¿cuál es el material más costoso de tu elaboración de concreto? cemento ahí está 261 entonces eso será mi partida para el concreto juntas con asfalto para las juntas que necesitan asfalto ¿se acuerdan qué tipo de productos utilizaban para la junta del pavimento de la loza deportiva? un aditivo ¿se acuerdan? un RC250 ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que les dijo? para asfalto o sea en la junta se tiene que dejar un material que se permita con el con el sol los cuerpos se van a hidratar entonces el material que ustedes van a colocar que va a ser un aditivo este se va se va a comprimir y cuando se enfría o cambia de temperatura la estructura regresa y no rompe eso es lo que se busca ¿no? es un RC aditivo ¿no? ¿qué va a ser para el tal? aditivo sellador me parece que es un número aditivo es un permerizante ahora debe ser sellador sellador no, ese sellador se está refiriendo la pintura sellador de juntas podríamos tomar como referencia este dinatrol no se recomienda pero sellador concreto caravista sellalaja bellalaja terrazos y cajil ¿qué otro producto podemos ingresar? le puse guarras a ver junta la verdad la junta es flexible vamos a considerar esta junta flex vamos a utilizar aditivo aditivo lo vamos a llamar aditivo RC aditivo antisol curador desmoldante endurecedor expansivo expansivo también podría ser pero es de concreto eso no sellador de juntas sellador de juntas vamos a crear voy a duplicar el sellador de juntas su nombre es el RC250 si usted lo conoce ya tengo que la unidad bueno si lo compro en galones el IGB el índice significado ustedes tienen que índice es algo que se tenga referencia bueno la junta la junta de concreto va a ir en concreto ¿y qué tiene que ver con el concreto? cemento voy a poner voy a poner cemento puede ser cemento fártico ¿no? pero funga está dentro de ese rubro desea continuar listo he creado sellador ¿qué me falta? ¿quién va a poner el sellador? ¿quién pone el peón o el operario? en este caso como es una actividad sencilla es feo pero ¿quién lo dirige? ¿quién va a revisar? el radio para poder colocar este tipo este producto este aditivo que va a requerir herramientas manuales ¿sí? ¿qué más? ¿qué más requiere? solo solo eso ¿no? herramientas manuales de repente para limpiar ¿han visto que antes de colocar el sellador se queda con un tecnofone para que se pueda generar y luego se saca ¿no? muchos han visto que se saca con bueno lo sacan con un tortolo ¿no? queda limpio y se inyecta él ¿no? entonces solo ellos dentro de herramientas manuales bueno de repente está la batea donde se hace la mezcla ¿no? ¿ya? este sellador viene listo para colocar ¿no? es que no es como el asfalto que ustedes han visto cuando se parchan asfalto en la pacamuros han parchado algunos bueno ya hace tiempo parcharon algunos algunos baches asfalto en caliente ¿no? traían una batea un pedazo de cilindro y hacían como una especie de cocina añadían la brea como la conocemos arena le utilizaban algunos aditivos algunos productos mezclaban calentaban se fundía se usaba acuoso y se colocaba se limpiaba se colocaba un material ligante o sea que se pegue se colocaba el material y se comenzaba a esparcir tiene que estar limpio para poder generar adherencia a ver las juntas aquí las juntas ¿cuántos se pueden hacer al día? bueno yo puedo calcular unos 45 o más sí yo creo que se puedan hacer 120 somos referencial recuerden que ustedes tienen que analizarlo en función al rendimiento que les puedan otorgar o según la experiencia que puedan tener cuadrilla bueno aquí como es de vital importancia la colocación de este producto voy a considerarle 1.5 una cuadrilla con 4 peones para poder avanzar ya se tiene la junta se supone que tiene los paños sellador por un metro lineal ¿no? se está considerando un metro lineal y se supone que tiene una profundidad de 20 centímetros supone que el galón no mucho un galón 10% es mucho 0.05 sí 5 aditivo 5% me faltaría el precio del sellador el sellador me parece alguien sabe de repente a mí me parece que está algo de 70 soles o alguien de repente trabajó con un producto en el Bracamoros también están haciendo losas ¿verdad? losas deportivas están utilizando selladores todavía no no le hallan pero más o menos debe estar entre 60 y 70 soles dependiendo de la mano voy a considerar 70 soles sí por cada metro miren lo que voy a gastar por cada metro lineal voy a gastar 3 soles 150 de ese producto excavación de cuneta si es manual ¿qué tengo que utilizar? ¿quién hace la excavación manual? peón ¿qué necesita el peón? herramientas manuales ¿qué más requiere? excavación solo es solo la participación peón de herramientas y de repente el operario para poder guiar el trabajo ¿ya? en excavación solo participan mano de obra y de las herramientas ahí no hay más bueno ¿cuántos metros cúbicos pueden excavar? entre 4 a 5 metros cúbicos 5 vamos a considerarlo punto puede ser un cuarto la participación un cuarto del peón el material también va a influir ya tenemos ahí ¿cuántos metros cúbicos listo? ahora encofrado es encofrado de cuneta parabólica esa es la cuneta bueno ¿ustedes han visto cunetas parabólicas? la parabola en algunos casos ya lo traen prefabricado para instalar pero aquí se está considerando ¿no? encofrado bueno si es encofrado y tiene la forma parabólica se costumbre a utilizar para ver la forma parabólica puede ser puede ser un encofrado metálico o puede ser el plane ¿sí? porque se puede adecuar a la forma ¿no? puede utilizar un encofrado metálico encofrado curvo voy a hacer a partir de este encofrado metálico parabólico metro cuadrado el significado tengo que ver el tema de encofrado encofrado tiene que ver con como encofrado tiene que ver la madera el índice lo voy a agrupar con esto tenía una opción a ver es encofrado no me refiero a la madera sino por el tema que es empleado para el encofrado ¿qué más requiero para el encofrado? ya tengo el encofrado metálico el molde metálico operario aquí la participación va a hacer el operario para ver el tema del nivel el tema del ascendiente la mayor participación va a hacer el peor de repente para alcanzar los materiales muy bien muy bien topógrafo para ver los niveles topógrafo para trabajar con un nivel y el topográfico herramientas 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 rojo herramientas manuales El encofrado curvo, parabólico o a los costados. Ustedes tienen que medir en longitud. ¿Cuánto avanza por metro lineal? Bueno, yo creo que con este tipo de encofrado podemos... ¿Vale? Aquí está. ¿Cómo? Ahí está. ¿O de repente se puede jugar con tu equipo? Podría ser, ¿no? En el alquiler de equipo topográfico, el nivel, perdón, 20 al día, ¿verdad? O sea, quiere decir entre 8, 4 soles, 3.50. 3 por 8, 24, 3 soles. 3 soles. 2.50. Un poquito, ¿verdad? Rendimiento. Encofrado, desencofrado. Bueno, tiene un molde metálico. Y si un molde metálico viene 3 metros. Dependiendo a la cantidad de moldes también van a poder tener rendimiento. Vamos a considerar, recuerden la unidad para que puedan considerar, aquí metro, metro lineal, se está refiriendo. Seguido, calculo que puede ser unos 50 metros. El operario, si hay participación del operario aquí. El peón aquí sí ayuda, con el tema de abastecer con, ¿no? Sí, aquí puede ser... Significa que un peón va a poder trabajar con dos operarios al mismo tiempo. ¿Sí? Va a abastecer material. Copógrafo, 1. Nivel, 1. Herramienta, 5%. Comprado metálico. Más o menos, la zanja está diciendo un metro. Si tengo ya 40. 40 por 1 metro sería algo de 0.40. Vamos a pasar el 0.45. Me he comprado la cantidad, ¿no? Me he comprado metálico. Si una pieza me cuesta algo de... 150 debe estar en el molde. Para 3 metros. Luego de 50 solos. Pero, 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 pero... Es alquiler. Vamos a conseguir 10 solos. Entonces, ahí ya tenemos... En comprado metálico parabólico. 10 soles. El alquiler está conseguido como reventa. Reventa 1 al nivel topólogo. Listo. Voy a cerrar. Concreto en cunetas. Bueno, si es concreto. El concreto en sí. Yo puedo copiar, miren. Ahí tengo otra opción. De repente tengo la misma partida. O se parece. Este concreto. Que es concreto, pero es 165. Básicamente lo que cambia es la cantidad de cemento. Yo puedo hacer esto. El concreto 280 que voy a utilizar. Voy a seleccionarlos. Voy a seleccionarlos. Y puedo copiar. Oh, ya vieron que le di. Miren que seleccioné aquí. Copiar. Copiar. Cierro. Voy a concreto en cunetas. Y pego. Sí, va a tener las mismas unidades de metro cúbico. Pero el rendimiento va a ser mayor o menor. A las cunetas. Va a ser menor. Y si el rendimiento es menor, ¿qué pasa con el costo? Incrementa. Son inversamente proporcionales. Vamos a considerarle. Aquí que el rendimiento al día. Baje a 15. Puede ser de 12. 15 le vamos a considerar. ¿Qué es lo que cambia? Básicamente un concreto 275, un concreto 210, 280. La cantidad de cemento. Y de repente la proporción. Pero no es tan significativa. Proporción puede ser 0.6. 0.55 es mínima. O demás se mantiene. El cemento. Ya no va a ser 10. Sino para 2.10. Trabajo con 8.5. 7.5. Para un 175. Eso básicamente. Porque voy a utilizar. El vibrador. Aquí hay que. Hay que tomarlo en cuenta. De repente. Ya no utilizamos vibrador por la forma que va a tener. ¿Sí? ¿Sí? El molde. Va a ser muy reducido. Para poder ingresar el equipo. Entonces podría. Reducir el vibrador. Pero si le podríamos considerar una condición. Un peón más. Para que pueda ser el chuseado. ¿Sí? Un peón más para que pueda ser el chuseado. Dependiendo de la forma que tenga el molde. Ya tengo concreto en punetas. Excavaciones sardineles. Aquí esta excavación. ¿Será con equipo? ¿Será con equipo? ¿Lo tendré que hacer con equipo? No. ¿Sí? Son franjas. Menor sardinel. Es ese pequeño murete que sobresale. Casi siempre se pinta de color amarillo. ¿Qué significa el color amarillo? Restringido. Está restringido. ¿Se está blanco? ¿Se pueden estacionar cuando está blanco? Estacionamiento. No se olviden. Estacionamiento se considera a partir de 5 minutos. Ustedes por si acaso se demoran 2 minutos viendo una farmacia. Y estacionaron su moto. Fuera de la rotica a la farmacia. Y le quieren poner una papeleta. No le pueden poner papeleta por estacionamiento o por mal estacionamiento porque tiene que pasar primero 5 minutos. Si está media hora, tiene que parar el... La playa. Bueno, eso va a ser una excavación manual. ¿Sí? Excavación para sardineras laterales va a ser excavación manual. Y en excavación manual, ¿quién hace excavaciones? Peón. ¿Qué utiliza el peón? Herramientas manuales. ¿Quién va a dirigir el trabajo del peón? ¿A qué profundidad? ¿A qué nivel? El operario. ¿No? En excavación básicamente participan ellos. No se asusten si ven en una excavación solo el peón y herramientas manuales. Rendimiento. Metros lineales por día. ¿No? Más o menos la sardiniel debe tener entre metro, metro veinte. Significa que el rendimiento se fue de ochenta metros lineales. Es una escalación. El sardiniel también tiene una cimentación. ¿Sí? Ese murete tiene una cimentación. Esto lo vamos a ver cuando veamos pavimento. El sardiniel es lo que es donde sale. Y una estructura. ¿No puede ser que el nivel y por acá? Este es donde sale otro nivel. Este es el pavimento. Tiene una estructura que lo soporta. Tiene una pequeña zapatita. Si la altura de este sardiniel se incrementa. Tiene más de veinte, veinticinco, que hace su saliniel armado. Puede llevar sin estructura. Amarrándose. Podría llevar de repente, de diferencia de la dimensión, podría llevar uno o dos estribos. No, pero acá también. Se comporta como si fuera un muro, un muro con sesión, un muro con sello. ¿Ya? Y ustedes que requieren que este sardiniel tenga resistencia, sí o no? ¿Para qué? Estos vehículos. El impacto es el poder generar el vehículo. Por eso es que a mayor altura, van a recibir la margen. Sin alcanza a sardiniel. Entonces, cuando ustedes consideran excavación de sardiniel, lo que van a excavar ustedes es todo. ¿No? Si esto, por ejemplo, tiene quince aproximadamente. Puede tener más. Esto va a ser más o menos, algo de cuarenta. En fin, en su caso. Así tiene cuarenta. En un metro, son punto cuatro metros cuadrados. ¿Cuánto avanza? Y la excavación si es punto cuatro. Hay una profundidad, no sé. Por aquí, quince, veinticinco. No, aquí debe tener algo de quince, aquí deja diez para rellenar. Entonces, aquí tengo el rendimiento. Ochenta. Operario. Participa el operario. Bueno, aquí va a participar un porcentaje. El trabajo más rudo lo va a hacer el peón. Vamos a considerarle dos peones. Herramientas manuales. Cinco por ciento. Ya los costos están definidos. Ahí no hay problema. Por cada metro lineal. Uno punto setenta y cuatro. Por cada metro lineal, ¿ah? Aquí está la unidad. Metro lineal. Sardinieres laterales, encofrado, desencofrado. ¿En el sardinier, quién cobran? ¿En el sardinier? No, ¿quién cobran? ¿En el sardinier? ¿Los laterales? Cuando ustedes vean encofrado, ustedes solo tienen que guiarse de dar en contacto con la madera. Puede ser que la madera tenga veinte centímetros más. ¿No? Vimos, ¿recuerdan el tema de la loza? ¿Sí? En la loza deportiva. Vimos que tenía el ras veinte centímetros. ¿Pero qué pasa si la loza o si la madera trae treinta y cinco centímetros? La tabla. El metrado solo es área en contacto. No se olviden. Área en contacto con el concreto. Para considerar el metrado. A ver. Ustedes, ¿cuándo cojan? ¿Encojan desde aquí hasta aquí o solo desde aquí? ¿El de aquí? ¿El de aquí? ¿Hacia acá? ¿Y esto? ¿Qué dice? ¿Qué hay acá? Siete pavimentos. Siete pavimentos y el pavimento es necesario. Solo van a comprar esto. ¿O puede ser el otro tato que primero van a... ¿Ya? ¿Pero quién le comprarán? Bueno, esto va a quedar al nivel... ¿Dónde van a comprar? Un libro de otro. ¿Acá? ¿Y esto cómo voy a generar el comprado? ¿Es el mismo momento? ¿Cómo vamos? Me voy a dejar un cierto tiempo para que inicie el trabajo, ¿no? Lo que van a necesitar ustedes es que se pueda acanelar la junta fría. ¿Sí? Lo que se busca es que las estructuras se hagan el vacío de forma monolítica. que todo esté en convención pero primero dejamos que seque y vamos a colocar la estructura y volvemos a la escalera esto queda abierto volvemos a la escalera volvemos al contrato defendiendo si haces la cadena natural no tendremos que comprar está abierto se coloca el material aquí si van a ir los escantillones escantillones sardinelles si para poder garantizar el ancho correspondiente está reglamentado también el ancho de sardinelles entonces seguimos aquí sardinelles encofrados y encofrados metros cuadrados los últimos recursos tengo operario peón madera que madera hemos empleado madera tornillo clavos los podemos copiar vamos a copiar vamos a copiar las partidas miren vamos a repetir lo que es copiar en comprar ese cobrado busco aquí voy a seleccionar copio cierro abro la partida que estoy trabajando pegó lo que va a cambiar aquí es rendimiento cuál es más dificultoso de encofrar los bordes del pavimento o encofrar un sardinelles sardinelles entonces el rendimiento con el sardinelles tiene que reducir subir o bajar baja cuánto tenía acá no aparece acá a ver encontrado aquí tiene 30 me puedo bajar a 22 de repente o 25 ya lo demás se puede mantener verificamos costos están todos concreto el sardinelles es un 175 podría ser el mismo voy a copiar estos lo mismo no hay ningún problema acá en sardinelles si se podría utilizar el librado siempre y cuando no haya acero porque si hay acero y la dimensión es muy reducida dificulta también poder en este caso concreto el sardinelles le voy a incluir el anterior le quite por la forma que tenía aquí le voy a añadir el recurso vibrador 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 esta 1 hagamos la comparación concreto en concreto y concreto en cunetas cuál es me demora más cuál es el rendimiento menor tengo concreto en cunetas que tenga un rendimiento en concreto en cunetas 15 sardinelles debe ser algo muy cercano sardinelles bueno aquí me voy a desmoronar más porque tengo que esperar que inicie el trabado ¿ya? entonces aquí está 12 un ratito a ver estoy viendo concreto ¿verdad? concreto en cunetas 15 metros aquí en concreto sardinelles va a demorar un poquito 12 y por último la última partida que es la misma de la anterior voy a copiarla también copiar cierro bueno como ya tiene la misma partida ya lo ya ha tomado el mismo valor ya tengo que tengo las unidades definidas los metrados y sólo me faltaría tener los precios los precios unitarios para obtener los precios unitarios ¿qué tengo que hacer? darle aquí en la opción procesar voy a dar procesar continuar me calculo todo el monto correspondiente de este proyecto ¿no? me sale un millón ochocientos veintisiete mil ¿no? podríamos hacer un reajuste de repente en algo que ¿no? por la cantidad de metros cúbicos que se requiere en el concreto de la loza ¿no? el concreto siempre el concreto el metro cúbico del complejo va a durar entre cuatrocientos a quinientos cincuenta metros cúbicos dependiendo del rendimiento verificamos acá el encofrado ¿sí? porque está incluyendo la madera está incluyendo la mano de obra base corte metro cúbico porque está con maquinaria siempre en maquinaria se hace se reduce el costo limpieza esto sí está bien concreto cuatro puntas cinco yo creo que sí acabación es manual están todos los recursos hay herramientas de gas de herramientas concreto en cunetas concreto ciento setenta y cinco aquí me parece un poco bajo pero es dos ciento setenta y cinco veamos chequearlo siete cincuenta pero si no como podríamos ver que el monto suba pues rendimiento pero me parece que sí es un me parece que por el rendimiento que estamos considerando el costo ha reducido ya vamos a le voy a reducir aquí lo que es quince le voy a poner no sé diez de aquí lo que era doce le voy a poner ocho cierro proceso nuevamente a ver los cambios y yo creo que en ese sí ya lo que es concreto porque sale un millón por la cantidad de metrados fíjate sí la cantidad pero aquí los precios están bien este metrado de dónde van a tener ustedes el metrado en qué se van a ver en planos planos ¿no? y otra consideración que también hay que tener cuando hagan metrados es especificaciones técnicas ¿ya? en los planos van a ver dimensiones características la cantidad y las especificaciones técnicas van a requerir el tema de calidad una vez que tenga una vez que tenga vamos a ver si se puede ahora vamos a ver una visualización no, no sale ¿no? no sale tampoco sale ¿qué significaba? ¿el remanente ¿era? no está dentro de la fórmula decían nunca tenía ese fórmula nunca tenía ese fórmula es el resultado de una decisión a tener la fórmula bueno, en todo caso lo que ustedes tengan ahí es lo que se termina dentro del presupuesto ahora vamos a ver